De un pañuelo, yo doy la cara, aquí, adelante de las cámaras, de agentes de derechos humanos, de quien sea. Yo simple y sencillamente vine solo, no estoy gritando, estoy caminando con mi cartela. Aquí lo dice, yo también tengo derecho a manifestarme. Y me estoy manifestando en contra de las agresiones físicas. No estoy en contra de que se defiendan las instituciones del Estado. La imprudencia de esos también manifestantes que se ponen aquí al frente para que no lo tomen, eso también, pues... Es parte de la situación, ahí un muchacho me decía que no le interrumpiera la entrevista, que no les votara todo, yo no les voto nada. O sea, soy una simple persona, que se quiere manifestar, que a como ellos piensan distintos, yo también pienso distinto. Y es mi derecho constitucional en este país. ¿Ustedes qué son a esto? Yo soy vecino de Guapilis. ¿En policía de dónde? ¿De Guapilis? De esta región, de Región Única. Gracias. Me gusta. ¿Todo grabando? Sí, claro. ¿Y atrás? Espera, dale, guarda aquí. ¿Y quién agrede a los policías? ¿Quién agrede a los policías? Cuando hay manifestaciones. Cuando hay manifestaciones, el policía lo que hace ya es cumplir con el trabajo. Es un trabajo como cualquier otro. Así como el médico se presenta y hay gente que sale indispuesta de la caja porque no le dieron el medicamento adecuado, le dejaron una cita muy tarde. El policía simple y sencillamente pela porque los derechos de todos no sean afectados en lo más mínimo. Cuando hay una manifestación se deben de organizar las vías para que el resto de la población que no está de acuerdo con esa manifestación pueda transitar libremente y no se impida su derecho al paso. Exactamente. Pero sin embargo, cuando la policía se hace frente a estas manifestaciones, hay gente, no digo que todos, porque aquí probablemente los que están defendiendo sean gente decente. Pero hay gente que se escuda en esas manifestaciones para asaltar, para robar, para agredir, simple y sencillamente para aprovecharse del burumbum, como decimos los chicos, del éxtasis del momento, para hacer de las suyas. ¿Usted estaba el 8 de noviembre? ¿Ah? ¿Usted estaba el 8 de noviembre? Yo no estoy presente. Ok. ¿Presente trabajando o no? Ok. En la actividad que se acaba de llevar a cabo, los fiscales dijeron que efectivamente la policía actuó mal, pero que aún así, a pesar de que actuó mal la policía, los arrestados se opusieron a ese arresto, pues hubo resistencia al arresto. ¿Cómo se entiende que si la policía actuó mal, ellos tenían que dejarse arrestar? Si era ilegal el actuar de la policía, que lo acaban de decir. No, no es ilegal. Lo acaban de decir. Una cosa es, una actuación mala, otra cosa es ilegal. Porque, por decirle algo, yo le puedo decir a usted que cruzar la acera es por las esquinas y usted cruza media calle. Y hay una ley que dice que eso es ilegal. Usted lo está haciendo mal. Pero eso no quiere decir que está fuera de la ley. Ahora, lo que le quiero decir es, la policía actuó mal, la policía es mandada. ¿Por qué no están aquí encauzando o manifestándose en contra de los jefes? Hay una ley, hay una ley, en la ley policial dice que una ley maldada no debe ser acatada. No, está mal, no es una ley maldada. ¿Entonces? Una orden maldada no se ejecuta. Una orden maldada significa si mi jefe, si un superior le dice a usted mate porque usted va en contra de un derecho. Pero si usted está apartando una manifestación para tratar de lograr el libre tránsito y la situación se sale de control, se debe usar la fuerza necesaria para restablecer el orden. Sala Cuarta ha dicho en bastantes ocasiones que la policía debe coordinar con la policía de tránsito las rutas alternas. Exactamente, pero siempre y cuando los manifestantes anuncien la manifestación, la del 8 de noviembre no fue anunciada. Fue simple y sencillamente un bloqueo de carreteras sin avisar. Si hubiera sido así, así como se hace con las del primero de mayo, se hacen rutas alternas, se hacen los cierres y hasta la policía que está acordonando las aceras, que dicho sea de paso, va sin arma, estaría custodiando la integridad de los manifestantes. Pero eso no pasó el primero de mayo. Empezando por ahí... Primero de mayo... Disculpe, no pasó como los primeros de mayo. Ese 8 de noviembre siempre y sencillamente se tiraron a las calles. Si hubiera sido algo ordenado, la marcha se hubiera organizado desde donde ustedes se hubieran querido. Se hubiera planificado con rutas alternas, tránsito cerrando, avisándole a la ciudadanía por parte de los medios de comunicación, como siempre se ha hecho. Esta manifestación de aquí mucha gente la sabía. ¿Por qué? Porque se había sido anunciada. Allá está tránsito, coordinando. ¿Usted pertenece al grupo Policías de Costa Rica de Facebook? No. ¿No? ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Su nombre? ¿No me va a decir su nombre? ¿Y ahora qué? ¿Por qué cambió de actitud? Era manifestante. Manifestante, señor, manifestante. ¿Pero por qué cambió de actitud? Me llamo Martina y todo, me cayó y todo. ¿Tiene miedo? ¿Qué yo me llamo Manuel? ¿No le van a hacer nada? Está bien, te guapiles, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ahí vivo.